De acuerdo al mapa general que tiene CAME de toda la República Argentina, el Estado que está Rosario en ese nivel no es preocupante. Creemos que, por el contrario, está en mejor situación que la gran cantidad de ciudades elevadas en el resto del país, pero la realidad es que es muy importante para nosotros presentar esta ecuación, ¿por qué? Porque todavía estamos a tiempo de seguir insistiendo en los controles y prevenir de lo que podría ocurrir si no se lo controlara. Tenemos una muestra que el día que no hubo control municipal las calles se llenaron de vendedores ambulantes, quiere decir que están latentes esperando la oportunidad de que el control se haga más laxo. Por lo cual es muy importante para nosotros esto hoy, las cifras no son alarmantes en Rosario, están hablando de 200 y pico manteros o vendedores callejeros, algunos que están en forma regular, otros irregular, los que más nos preocupan es el producto que está vendiendo en sí mismo, de qué procedencia, que origen, porque eso conlleva un montón de ilegalidades hacia atrás. Así que a partir de hoy creemos que están invitados estratégicamente, Miguel Lipchi, los concejales de producción, los controles urbanos, la municipalidad, los centros comerciales, para que tengan idea de lo que ocurre en el resto del país. El relevamiento ha dado que en el país hay alrededor de 520 saladitas, ¿en Rosario cuántas hay? No tenemos conocimiento de ninguna, nos están diciendo que algo por la zona sur tiene un crecimiento incipiente, pero no es significativo, o sea que nosotros casi estamos exentos por ahora saladitas. Por eso la presencia también de Miguel Lipchi, porque esto es un tema provincial, de nada vale que Rosario se permeabilice de todas estas circunstancias si en las ciudades del entorno se puedan estar instalando, complica y perjudica. Cualquier resolución es a nivel provincial. Creemos que hoy están los organismos y las leyes y los reglamentos para que esto no ocurra.